Y de nuevo, el solar musical de Honduras, y nadie nos puede armar, solo el hip hop, hop, hop. Y de nuevo, el solar musical de Honduras, y nadie nos puede armar, solo el hip hop, 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 hop. Y de nuevo, el solar musical de Honduras, y nadie nos puede armar, solo el hip hop, 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 hopped, hop, 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 hop. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este ritmo se contacta Todos dicen que rico está Y moviendo todo el cuerpo Empezamos a gozar Lo bailan gordos y flacos Los chavalos mucho más Los niños y las señoras Todos bailan sin parar Abuelas y quinceañeras Se ponen a disfrutar Algún parte del ritmo punta Todos bailan sin parar Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo ya Para allá Para acá Para allá Para acá Y de nuevo El poder musical de Honduras Y nadie nos puede parar Soy Higso Con más alegría en este verano Bailando a mi ritmo Falta todo el año Anoche yo vi Depilar muy bello Yo estaba soñando Y no supe de ello All right Y muévete, muévete, muévete Uh-la-la Ella bailando punta es una modelo fiel 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 ¡Gracias por ver el video!